Seguimos montando nuestro ET de Planeta Agostini y vais a flipar porque lo he puesto justo encima del póster que es casi casi al mismo tamaño de lo que va a ser la maqueta y vemos cómo va a ser de grande en casa. Estamos flipando y estamos súper contentos montándolo. Además fijaos en la cara el nivel de detalle que tiene. Ahora ya con los ojos puestos le estoy montando el mecanismo de las entregas 3, 4 y 5 y mirad los párpados, cómo se mueven los ojos hacia los lados y todo esto irá con un servomotor que lo automatiza. Increíble, estamos deseando montarlo entero.